Familiares y compañeros de trabajo de José Leonardo Ataya Rodríguez, gerente de Encerpa, le han pedido a la guerrilla del ELN que lo deje en libertad sin ningún tipo de condiciones. Su familia lo espera en casa. En un video alias Paulito, comandante de la guerrilla del ELN en Arauca, se atribuye el secuestro del gerente de la empresa Servicios Públicos de esta ciudad, Leonardo Ataya, y de Andrés Riaño, un ingeniero de una empresa contratista de Ecopetrol. Que yo conozca, tenemos una retención, la del ingeniero Ataya, más no conozco. Sí, está la del ingeniero de Ecopetrol, hay dos retenciones, nosotros no las hemos negado, porque es que nosotros nunca hemos renunciado a las retenciones económicas, nosotros somos una organización revolucionaria, insurgente, por lo cual nosotros tenemos el derecho a las retenciones económicas y políticas. Los familiares de Leonardo Ataya solicitaron a la Iglesia y al Gobierno Nacional intervenir ante los negociadores del ELN en Quito para que recobre su libertad. Más tranquilidad tenemos naturalmente con la declaración de alias Pablito, que se responsabilizaron del secuestro de José Leonardo. Eso nos parece que es un buen gesto de voluntad de parte del ELN, en reconocer realmente el plagio. Y al mismo tiempo, pues, nos da también un poquito de espera y de manejo. Le hemos solicitado al Gobierno Nacional, a la Iglesia, a la Defensoría del Pueblo, a muchas instancias, para que nos ayuden, y este tema se toque dentro de la mesa que hay en este momento en Quito, para que se busque alguna solución, no solamente para el caso de José Leonardo, sino para todos los secuestrados que hay en manos del ELN, que nos ayuden, que busquemos alternativas, diálogos. Aquí no podemos empezar a buscar acciones que puedan poner en peligro la vida y la integridad de todas las personas retenidas por el ELN, sino dialogar, buscar... Y sabemos que el único camino que tenemos es el Gobierno. La mesa que está en Quito nos puede ayudar enormemente en este proceso y contamos también con el buen anuncio del ELN, de que lo tienen en su poder, y eso, como les digo, pues, nos da un poquito de más tranquilidad. La familia de Andrés Riaño, el contratista petrolero, que también está secuestrado en Arauca, exigió dejarlo en libertad sin ninguna condición. La Defensoría del Pueblo en Arauca se ofreció como mediador ante de la guerrilla del ELN. La Defensoría del Pueblo ha ofrecido siempre sus servicios de mediación humanitaria, de manera que estamos atentos en la regional, pero también a nivel nacional, con el equipo de mediación, para que, en la medida de las posibilidades, podamos colaborar en el regreso a la libertad de todos los secuestrados que hay en el departamento de Arauca, de este ingeniero, de la compañía petrolera, que está en el poder del grupo insurgente desde enero, pero también del gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, el señor Ataya. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüi, cuestionó las pretensiones del ELN con estos secuestros. El secuestro es una de las expresiones más vil con las que puede contar un ser humano, ya que el secuestro no garantiza absolutamente nada, sino caos, incertidumbre y zozobra dentro de la persona y dentro de la familia. Por eso, pues, me preocupan mucho las palabras, que es una cuestión financiera y que es política. Por eso, desde estos medios, le pido a nuestro gobierno central que tome las herramientas necesarias para la liberación de estas dos personas que los tiene hoy el ELN, como es al señor contratista de una empresa de petróleo, y a Leonardo Ataya. El secuestro del gerente de la empresa de servicios públicos ha provocado marchas para exigir su libertad.